¡Hey Cals! ¡Bienvenidos al último cuento de Cuentos Cool para Dormir! El día de hoy estamos muy emocionados. Es nuestro último cuento. Es el último momento que vamos a compartir juntos. Claro, podemos seguir compartiendo, siempre. Pero la temporada 3 de Cuentos Cool para Dormir ha terminado. Y ha sido emocionante para todos nosotros poder compartir con todos ustedes. Cals, muchas thanks por haber compartido siempre con nosotros. Y por supuesto, el día de hoy tenemos un cuento súper especial. ¿Están listos? De Ediciones El Naranjo, nuestro último cuento se titula El viejito del sillón, de Antonio Orlando Rodríguez y Claudia Navarro. Un viejito vino a vivir al barrio y todas las tardes cuando el reloj de la torre toca seis campanadas, hace así. Carga un hermoso sillón de envimbre pintado de blanco, lo saca al portal y se arrellana en él. Mientras se mece hacia adelante y hacia atrás, el viejito comienza a recordar, medio que cierra sus ojos y barachos como si estuviera quedándose dormido. Y entonces, ¡zas! Muy suavemente, el sillón comienza a volar. Vuela primero sobre las flores de los jardines. Parece como si fuera una abeja cualquiera. Se alza por encima del follaje de los álamos, lo mismo que un gorrión. Más tarde, se va a planear cerca de los techos de la casa, como una cometa. Y después, llega hasta el cielo, para echar competencias de velocidad con los aviones. El sillón bailotea en el aire, hace filigranas y maromas, que solo de verlas, uno siente mareos. Pero el viejito, por lo visto, las piruetas no le dan ni frío ni calor, porque aunque el sillón se vire de cabeza, él sigue sentado, de lo más campante, con las piernas cruzadas, bien reclinado contra el espaldar. Después, lentamente, el sillón empieza a perder altura, hasta que se posa otra vez, en el portal de la casa. Y vuelve a balancearse hacia adelante y hacia atrás, con un vaivén tan aburrido, que al verlo, nadie sospecharía que acaba de regresar de una emocionante aventura. Al principio, nadie en el barrio se dio cuenta de los extraños paseos de el nuevo vecino. Y es que la gente, con el apuro de ir para allá y la prisa de volver para aquí, casi ha perdido la costumbre de mirar a lo alto. Pero una tarde, cuando los niños dibujaban en el parque con sus tizas de colores, vieron deslizarse sobre el asfalto una sombra misteriosa. ¿Será una mariposa nunca vista? Se preguntaron. Y al alzar la mirada, distinguieron al viejito, que volaba sobre sus cabezas y hacia las más pasmosas acrobacias. ¡Guau! Sentado muy cómodo en su sillón. Todavía boquiabiertos por la sorpresa, los niños corrieron a anunciarles a las personas mayores su descubrimiento. ¿Volar en un sillón? ¿El nuevo vecino? Papás y abuelos y tíos dijeron que era imposible. Sencillamente, no podía ser. ¿Y qué cosa semejante jamás había ocurrido? Y siguieron leyendo el periódico, sacando cuentas, viendo la televisión y regando los cactus con gotero. Al día siguiente, los niños se escondieron tras un muro de ladrillos, a esperar que el viejito se asomara a la puerta. Y en cuanto el reloj desgranó las seis campanadas y el nuevo vecino se fue a pasear en su sillón de mimbre, todos volvieron a correr en busca de las personas mayores. Pero, muchacho, otra vez con lo mismo, que no puede ser, te he dicho. Pero tanto y tanto insistieron los chiquillos que a papás, abuelos y tíos no les quedó más remedio que abandonar por un momento sus ocupaciones y asomarse a las ventanas, para complacerlos. Allá, en lo alto, el sillón daba volteretas de nube en nube. Y una vez que voló cerca de los postes del alumbrado eléctrico, el viejito les dijo adiós, agitando su sombrero de pajilla, con una sonrisa entre cariñosa y un poco burlona. —¿Dónde? No, yo no veo nada. Esas son ideas tuyas, dijeron las personas mayores, y continuaron pintando casas, oyendo la radio, pegando botones, fregando los platos. Y lo mismo sucedió, una y otra vez, todas las tardes igual, hasta que los niños se aburrieron de correr con el cuento del viejo y el sillón, y de que nadie viera lo que tan claro ellos sí podían ver. Un buen día decidieron no importunar más a los papás, ni a los abuelos, ni a los tíos. Ahora los niños del barrio están pendientes cada atardecer de las campanadas del reloj de la torre, y cuando suenan las seis, enseguida se acomodan en sus silloncitos y se mecen hacia adelante y hacia atrás. Y empiezan a recordar tantas y tantísimas cosas lindas que, cuando vienen a darse cuenta, ya están volando sobre los techos de la ciudad. Ahora, vuelan como una bandada de pájaros caprichosos. Primero va el sillón del viejito, y detrás, en perfecta formación, le siguen un montón de silloncitos. Retosan y hacen cabriolas por los aires. Trazan figuras preciosas, para quien las sepa ver. Y cuando encuentran un arco iris en el camino, se deslizan, por su ló marqueado, que parece un tobogán. Si por casualidad a alguna persona mayor se le ocurre mirar por arriba en ese momento, siempre comenta lo mismo. ¡Ay, qué nublado está el cielo! Y enseguida, otro cualquiera siente, parece que va a llover. Eso dicen, si por casualidad miran a lo alto. El viejito y los niños que mientras tanto vuelan y revuelan en sus sillones, se ríen y hacen nuevas piruetas, con la esperanza de que algún día, todos esos que no ven, comiencen a ver. Y colorín colorado, nuestro cuento se ha acabado. ¡Muchas thanks por compartir! ¡Esperamos que este cuento les haya gustado muchísimo! Recuerden que todos los cuentos los van a poder ver siempre que ustedes quieran, porque los tenemos en YouTube a la mano. Cuando quieran recordar alguna historia, solo deben escucharla, verla y compartirla siempre con quien ustedes quieran. Queremos dar un agradecimiento muy especial a Ediciones del Naranjo, porque nos dio oportunidad de poder compartir sus historias y sus ilustraciones. No olviden que si quieren tener más historias de este tipo, tienen que entrar a www.edicionesdenaranjo.com.mx. Y por supuesto, un agradecimiento de corazón para Kitsania. Los Rise Keepers y yo, por última vez, les decimos muchas thanks por compartir. Esperamos que tengan una linda noche. See you! See you! ¡Gracias!